El mundo como el presidente electo Joe Biden, como el dominicano demócrata, representante de Nueva York en el Capitolio, Adriano Espaillat, se han puesto vacunas, muchas figuras para motivar a la sociedad a ponerse la vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque con la vacuna tenemos mucho menos riesgo, porque ninguna de las vacunas, ni la de Moderna, ni la de Pfizer, ni la de AstraZeneca, ni la de Spoonish rusa, ni la china, no tienen el virus, ninguna. Las vacunas, lo que tienen, en el caso de las de Pfizer y de Moderna, han podido lograr una vacuna tan rápido porque ellos llevaron a cabo un proceso nuevo. En vez de utilizar un virus atenuado como tradicionalmente se hacía, pero que duraba más tiempo, lo que hicieron fue que cogieron el ARN, el ácido ribonucleico del virus, y lo utilizaron como mensajero para que ese ARN excite el sistema inmunológico nuestro y genere anticuerpos. Esas son las vacunas de Moderna y de Pfizer, las norteamericanas, en el caso de Pfizer, asociado con BioNTech alemán. Por eso es que hay que mantenerla a una temperatura de menos 70 y de menos 30 grados, en el caso de la de Moderna, la de Pfizer, menos 70 grados. ¿Por qué? Porque el ARN, el ácido ribonucleico, es muy volátil y se desactiva con facilidad. Se desactiva, no quiero decir que se muere, pero es un sinónimo de que se muere con facilidad. Se desactiva, es como si fuera una partícula cuántica, que con tu mirarla se desactiva. ¿Por qué? Por la radiación que tú tienes frente a ella. Eso es lo que pasa con un ARN, con un ácido ribonucleico que es diferente al ADN. Se separó el ADN del ARN cuando las células crearon membrana, cuando se dividió la célula eurocariota de la procariota. La procariota no tiene membrana. Son entidades que se copian a sí mismas, como las bacterias. Una bacteria da lugar a otra igual. ¡Lup! Entonces, cuando aparecen los organismos eurocariotas, son los que dividen el ARN, que son los que tienen los procariotas, el ARN lo dejan fuera del núcleo de la célula. Y dentro de la célula hay una membrana que protege al ADN. Entonces, el ADN le da órdenes al ARN y el ARN, entonces, distribuye la información genética en todo el cuerpo. ¿Qué han hecho los norteamericanos y los alemanes? Han cogido del virus el ARN, no el ADN. Y por eso no nos meten el virus en el cuerpo. Solamente es una parte del virus, que es el ARN, que es una composición de azúcar. Entonces, en el caso de las vacunas de AstraZeneca, la inglesa, y Spunnik, la soviética, perdón, la rusa, lo que usan es un virus de resfriado de mono. Un virus de resfriado de mono, no el coronavirus. A ese virus le inyectan una proteína del virus, del coronavirus, para que esa proteína también exite al sistema inmunológico nuestro y genere anticuerpos. Ven, en ninguno de los dos casos de AstraZeneca, Spunnik, que son los de virus completo, o de Moderna, y Pfizer, que son los de ARN, en ninguno de los dos casos, nosotros estamos expuestos al virus. No nos están metiendo el virus dentro. ¿Cómo ocurre con los casos de la cepa de resfriado, de influenza, que es la misma de la cepa, pero atenuada, casi muerta, debilitada, que nos la ponen en inyecta? ¿Qué es lo que uno se pone cada año? Yo me la pongo. Ya no me la he puesto este año. El año pasado me la puse. El año 2019. Porque a mí me da mucha gripe. Entonces, no hay riesgo del virus. Ahora, si no nos ponemos la vacuna y cogemos el virus, sí hay riesgo. ¿Por qué? Porque todos los expertos están diciendo que el coronavirus deja secuelas a mediano y largo plazo. ¿Qué es mediano y largo plazo? En términos de planificación o calendario, 5 y 10 años. O 10 y 15 años. Bueno, usted en 5 o 10 años puede todavía presentar consecuencias y efectos del coronavirus. Aunque ahora no tenga ni síntoma. Por eso es más conveniente ponerse las vacunas. Ahora, dice Waldo Ariel Suero que él le recomendaría, no que se lo impone, sino que recomendaría a los médicos que él representa que no se pongan la vacuna de AstraZeneca. Porque él dice que tiene poca efectividad. Pero si AstraZeneca pasó los filtros de la Organización Mundial de la Salud, olvídense de eso, señores. Yo estaba dando seguimiento con canales especializados que sigo y revistas especializadas que sigo, como Cell, como Nature, como New Science. Y esa gente, esa gente han llevado todo su proceso rigurosamente, los han acelerado por la capacidad técnica y científica que tenemos. Cogieron caminos más cortos como lo que les he explicado en los minutos anteriores. Pero han reseguido estrictamente todos los protocolos de seguridad y no hay problema. No hay ningún problema. Ninguna de las dos tienen problemas. De modo que ustedes pueden estar confiados de esa vacuna y donde aparezca la vacuna, póngasela, no importa cuál sea. Entre de las que yo le estoy diciendo, porque yo no le estoy dando seguimiento a la China, que es la que se llama CanSino. El CanSino, yo no sé cómo está compuesta esa. Me voy a poner en eso. No le he dado seguimiento a la Spunic, que también es un virus de mono atenuado, modificado. No le he dado seguimiento. Pero sí yo le he dado seguimiento a la de Moderna, a la de Pfizer y a la de AstraZeneca. A esas citré yo le he dado seguimiento y por eso hablo con este nivel de propiedad. Entonces, ¿cuál es la ventaja para República Dominicana? La República Dominicana forma parte del programa COVAX, multinacional de países a través de OMS para regular el financiamiento y la distribución de la vacuna. Nosotros pertenecemos, los dominicanos, a esa iniciativa COVAX. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene AstraZeneca para mí con relación a Pfizer y a Moderna? Te voy a explicar. Primero, el precio. ¿Cuánto cuesta una vacuna doble? Porque son dos dosis. Cada vez, creo que 21 días después o 15, no sé. Bueno, la de AstraZeneca está aproximadamente en 40 dólares. ¿Cuánto cuesta la de AstraZeneca? 8 dólares. ¿Cuánto cuesta la Spunik, la rusa? 10 dólares. Las dos dosis. Cada vez que menciona una, son las dos dosis. ¿Cuánto cuesta la China? 4 dólares. Que dicho sea de paso. Xi Jinping, el presidente chino, dijo que dijo el presidente chino que iba a poner esa vacuna a disposición de los países de Latinoamérica. La China. Como una compensación porque ellos generaron, en su país se generó el virus. Yo no sé, no recuerdo bien la declaración. Pero ahí están los precios. Con lo que se compra, dos dosis de Pfizer, se compran cinco de AstraZeneca. O sea, con lo que se compran dos dosis, se compran diez. Con lo que se compran dos dosis de Pfizer, se compran diez dosis de AstraZeneca, que servirían para vacunar cinco personas si le ponemos dos dosis a cada uno. Ustedes ven, el precio es clave. ¿Qué otro factor, tomando en cuenta las condiciones materiales y ambientales de República Dominicana, me llevaría a mí a favorecer a AstraZeneca, la inglesa, que se hizo en asociación con la Universidad de Oxford? En la temperatura, como la de Pfizer, es lo que está manipulando, es ARN, ácido frío nucleico. Entonces, necesita una temperatura de menos 70 grados para mantener en buen estado ese ARN. Que es muy volátil y fácilmente se desactiva. Se pierde, se daña y la vacuna pierde eficiencia, aunque usted no se da cuenta y usted cree que está protegido y no está protegido más. Si se pierde y no está protegido nada, siempre y cuando no se mantenga la cadena de frío. ¿Cómo en República Dominicana vamos a mantener una cadena de frío de menos 70 grados Celsius? Dígame, cuando la temperatura aquí es de promedio de 30 sobre 0, tenemos que buscar 70 bajo 0. ¿Cómo lo vamos a mantener? En este país, quizás se pueda mantener en el polígono central del Distrito Nacional o de Santiago, pero ¿cómo vamos a mantener eso en Duvelheg, en Bauruco, en Elia Piña, en La Vega, en Altagracia? ¿Cómo lo vamos a mantener eso? Entonces, la de AstraZeneca, temperatura normal, metela en una nevera y ya. Y esa es otra ventaja comparativa que tiene la vacuna de AstraZeneca. El precio y el manejo, el modus operandi. Es mucho más cómodo para un país pobre que no respeta. Señores, aquí la carne se daña y se la venden a uno dañada. La sazona en los supermercados. Para que usted no le sienta el bajo. Diga. Entonces, yo prefiero... Si tenemos que elegir entre AstraZeneca y Pfizer, yo prefiero la de AstraZeneca porque es más barata y porque es mejor, es más manejable. La efectividad, no me preocupa. Todas estas son efectivas. Están ya debidamente probadas. Por eso, respetando la opinión de Waldo Ariel, no comparto lo que él dice. Y estas cosas que yo estoy diciéndole a ustedes aquí, eso es lo que debe hacer el Colegio Médico Dominicano. Hacer un taller sobre la tecnología de la vacuna y explicarle a la gente lo que yo le estoy explicando a ustedes. ¿Qué es lo que es un ARN mensajero? ¿Qué es lo que es un ADN? ¿Qué es lo que es una célula prokaryota? ¿Qué es lo que es una célula bukaryota? Eso es lo que tienen que hacer. Porque ellos son una comunidad científica. ¡Suscríbete al canal!